Va a estar en el clásico universitario, la saca ahí, Melisa Busto, le resulta atrás, atención, viene a pelear la Rebeca Fernández, cae a la jugadora, Rebeca que la pelea, Rebeca que la pelea, cayó, despeja desde atrás, Hernández, el segundo banco la captura, Jackie Beca saliendo con Janka Groff, Groff pase profundo para la Dani, la rápida Dani, es rápida la Dani, ¡eh! ¡Venano! ¡Ahí está, ahí está! ¡Gol! ¡Gol de la humierda! ¡Gol de la humierda, Huenteo! ¡Gol de la humierda, Huenteo! ¡Gol! 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 ¡Azul de la hum! 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 ¡Huenteo! ¡Huenteo! para mí era penal, pero la pelota no la dio por perdida la Dani, ahí están las leonas, las punteras del campeonato, más líderes que nunca, para seguir en la cima, gol de la U mierda, gol de las leonas, patrimonio de la vida, patrimonio azul, patrimonio de la patria, patrimonio eterno, las leonas y la U de Chile, Yesenia Buenteo, la mirada puesta en tu padre, que te mira desde el cielo, desde acá veo como hay foso, la sonrisa, la U está ganando por 3 a 2, las leonas líderes del campeonato, no las de nunca por muerta, para decir, Buenteo, y fue el gol de Buenteo, gritamos todo ese gol, en los 50 del segundo tiempo, la U3, la U3, Santiago Morintos, Yesenia Buenteo, Chauquemane, la conquista mierda, al mundo,